El número de hogares del Reino Unido clasificados como indigentes podría aumentar en un tercio a un millón de familias a partir de la primavera. Esto después de que el gobierno agregue el aumento del 1.25% al impuesto al seguro nacional, lo que presionará más al alto costo de la vida, según advierten expertos. En este sentido, el Instituto de Investigación Económica y Social instó a los ministros a reconsiderar el aumento del impuesto después de que se dijo que la indigencia que define la incapacidad de comprar artículos básicos podría aumentar en un 30% en el próximo año fiscal si los hogares se enfrentan a una crisis de combinación de aumento de la inflación, facturas de servicios eléctricos y de gas y una mayor carga fiscal. En un informe que acusó al gobierno de reducir el poder y subir el nivel, el grupo de expertos dijo que la presión del costo de la vida estaba afectando más a los hogares de ingresos más bajos, ya que gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentos y combustibles. Se señala que esos hogares estaban más concentrados en algunas áreas económicamente más desfavorecidas del país, incluyendo parte del noreste de Inglaterra, Gales y, por supuesto, el bolsillo de los ciudadanos que viven en Londres, especialmente en el sureste de la capital. El Instituto Nacional de Investigación Económica y Social dijo que el jefe de las finanzas, Richie Sonak, también debería aumentar el gasto del gobierno en sus próximos presupuestos para impulsar la inversión y permitir que los servicios públicos hagan frente a una mayor inflación, dejando al Banco de Inglaterra, el ente emisor, un mayor margen para abordar el tema del aumento de las tasas de interés. Y a este respecto, se está acusando al gobierno de retirar de manera prematura sus medidas de apoyo por COVID-19, argumentando que limitaba la capacidad del Banco Central para abordar el aumento de precios. Se dijo que los funcionarios del ente emisor se vieron obligados a mantener las tasas de interés ultra bajas para evitar la fiebra y las dificultades entre los hogares más pobres, cuando la protección financiera debería ser trabajo de la oficina del sector británico.